Padre, pedimos una vez más, oh, aleluya, que tu presencia que ya está en este lugar antes que nosotros, Señor, en esta noche se derrame, como decía, aleluya, el profeta una doble porción, en el nombre poderoso que está sobre todo nombre, proclamamos que tú eres un gran Señor, un Dios maravilloso y poderoso, que tú ministrarás, administrarás a cada corazón en este día, Dios. Dios, tú repartes fortaleza, esperanza y fe, gozos, Señor, tú estás para suplir la necesidad de cada uno, Señor. Ninguno de nosotros saldrá de este lugar igual que como llegó. Te damos honor y gloria, Señor, satura a tu sierva, llénala más y más de la unción, de la palabra poderosa, da la revelación para este momento que su vaso rebosante toque nuestra copa, Dios. Necesitamos más de ti, Señor, que esa palabra fluya a donde tú la envías, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Santo, en el nombre de Jesús, Dios les bendiga, hermanos, bendecidos, amén, amén. Es bonito poder reunirnos, adorar al Señor. Vamos a buscar la palabra. Primera de Reyes, 18. Es bonito poder gozarnos del Señor, saber y sentir que el Señor nos habla. Que Dios, quien nos habla. Primera de Reyes, 18. Adoramos su nombre. Maravilloso el nombre de Jesús. Santo, santo, tú eres mi Señor. Primera de Reyes, 18. Vamos al verso 41. Dice la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. A la séptima vez, dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve, iré a Acab. Unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Pueden sentarse. Amén. Amén. Es una bendición que podemos abrir la palabra y que el Señor cada día nos habla a través de ella. En estos días, hace como par de domingos atrás, llegaba Javier a la escuela dominical diciendo, la lluvia viene. No sé si algunos jóvenes lo notaron porque él comenzó a decir por el pasillo, viene la lluvia, la lluvia viene. Y vino a mi mente este pasaje mientras él decía eso. Y es en estos días un mensaje que el Señor nos está dando una y otra vez de lo que vamos a estar hablando hoy. El Señor nos está hablando de distintas maneras de lo mismo. Y quisiera enfatizarlo hoy un poquito. Porque sé que hay mucho más que podemos aprender, pero solamente quiero enfatizar algo. Y hemos puesto como título, Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hablar contigo. A veces pensamos que sabemos hablar con Dios. Y es un mensaje que me ministra a mí. Y espero que le ministre a ustedes también. Porque cada día vamos aprendiendo más de cómo comunicarnos con Dios. Si sabemos, podemos reconocer que necesitamos mejorar nuestra comunicación con Dios. ¿Podemos aceptar eso? Que necesitamos mejorar nuestra comunicación con Dios. Porque Él quiere hablar con nosotros. Pero en ocasiones nosotros solamente tenemos un saludo para Dios. Solamente podemos decirle, Hello, Señor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Y no le decimos nada más. Y en la mañana nos levantamos. Hi, God. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Ayúdame el día de hoy. Nos vemos. Y nos vamos a acostar y decimos, Hello, aquí estoy yo otra vez. Nos dan la comida. Oh, gracias, Señor. Es todo. Y andamos comunicándonos con el Señor a veces. De hi y bye. Podrás sobrevivir una relación con simplemente encontrarnos de vez en cuando. Y decirnos, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Luego lo ves un poco más adelante y le preguntas, ¿Todo bien? Gracias por traerme eso. Y vuelves un poquito más adelante y te lo encuentras a ese ser y le dices, Oh, ¿me traes algo más? Qué bien, aquí lo recibo. Hi, ¿todo bien? ¿Te ha ido bien? Nos vemos. Muchos de nosotros en ocasiones así funcionamos con Dios. Esa es la comunicación que tenemos con Dios. Otros van un poquito más allá y le preguntan al Señor, Señor, ¿qué tal el weather hoy? ¿Cómo va a estar el clima? Estamos fríos, estamos calientes, ¿qué tal? Y hablamos con el Señor de temas así, nada más, como pues, ¿verdad? Small talk, como le dicen en inglés. Hablamos con el Señor, pues, tal vez le decimos, Oh, está muy bonito el día. Gracias, Señor, por este precioso día. Y es todo. Hi, qué bonito está el día de hoy, Señor. Yo me quiero gozar en Él, qué bonito. Y nos mantenemos hablando con el Señor así, de a poquito, y le decimos esto, le decimos aquello, y así, y así mantenemos esa comunicación con el Señor nada más, de bien poquito. Otros llegan donde el Señor y tan pronto se arrodillan, empiezan, Ay, Señor, me duele esto. Mira este dolor. Mira, Señor, esta otra queja que yo tengo. Mira esta señora. Hay quienes aún le traen bochinche al Señor. Esta señora que tanto me molesta en el trabajo. Mira esta otra cosa. Y todo lo que tienen para el Señor es, Hello, si supiera qué mal me siento. Usted se imagina una comunicación y una relación entre dos personas donde cada vez que se acerca es para decir, Ay, este mal, esta cosa. Nunca tiene nada positivo que decir, nada de agradecimiento, nada de ver cómo te sirvo, nada de eso. Solamente de esta lucha. Esto está tan difícil. Ay, este caminar. Ay, que no me ayudan. Ay, que todos tienen la culpa, menos yo. ¿Usted se imagina ese tipo de comunicación así en muchas ocasiones en nuestra comunicación con Dios? También está el que se comunica con Dios donde dice, Tú tienes, dame, aquí estoy, aquí estoy, yo soy una de tus hijas. Número 13 dice que debes darme potato chips. So, dale. El número 15, en tal lugar, tal versículo dice que me tienes que dar tal cosa, dame, y ahí sale la maquinita, ¡pup!, y ahí te dio la Pepsi. Así hay mucha gente que cree que Dios es. Dicen el versículo 50 de tal y tal, que debe ser esto los botones que yo aprieto, y entonces me baja ahí la bendición y ahí dame. Hay quienes la comunicación que tienen con Dios es esa. Y Dios diciéndote, quiero hablar contigo. Hoy Dios viene a decirte, quiero hablar contigo. Eso no es comunicación, eso no es hablar conmigo. Viene Dios a decirte, Él te ha dado una palabra. A todos y cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una palabra. A esta iglesia, Dios le ha dado una palabra. Y muchas palabras, muchas cosas que Dios ha dado a cada uno de nosotros y que nos ha dicho a todos. Y nosotros a veces, como Dios nos ha dado esa palabra, simplemente estamos esperando la palabra. Oh, Dios me dio esta palabra y estoy esperando esta palabra. No le he preguntado, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué tal, Señor? ¿Dónde? ¿Dónde es que yo caigo en este rompecabezas? ¿Dónde? ¿Qué me toca hacer a mí? ¿O no? Eso no le pregunta. Tengo una palabra. ¿Y esa palabra qué? ¿Qué me corresponde, Señor, hacer? ¿Cuál es tu voluntad? ¿En qué momento es que tú quieres que yo me mueva? ¿Tú le has preguntado al Señor? ¿Le has dicho, Señor, en qué consiste el proceso? Dirígeme. Ábreme el camino. Ábreme los ojos para que yo pueda entender cuando tú me hablas. dame más, permíteme, oh Dios mío. No, no, no. Dios me dio una palabra. Y ahí se queda. El Señor me dio una palabra, pero no tiene nada más que hablar con el Señor. Se quedan con esa confianza, pero nunca la expresan a Dios. Van donde el Señor mudos. También la comunicación que tienen es con el Señor es, ok, Señor, aquí estoy en meditación, esperando de ti, esperando de ti. Eso es todo. Usted se imagina que usted se le acerque a alguien y cada vez que se le acerca, usted está, ay, ¿qué tal? Y aquí voy a esperar lo que tú me tengas que decir. ¿Qué tal? ¿El webber está bien? Qué bueno, qué bonito día. Gracias por eso. Y después a esperar. La meditación tiene su espacio, pero cuando usted va a hablar con Dios es hablar con Dios. Y también a veces se puede hablar con Dios a través de cánticos. Sí es posible hablar con Dios a través, cuando estamos adorando, hablar con Dios. Pero usted se imagina que usted cada vez que se va a comunicar con Dios empieza, el diablo no puede, o empieza con otra cosa y sigue, canta y canta y canta. Hermano, eso no es comunicarse con Dios. Eso no es comunicarse con Dios. ¿Qué tal la intercesión que tenemos que hacer unos por los otros? Ahora que Dios nos ha dado una palabra, porque el Señor nos ha dado una palabra grande como iglesia, estamos intercediendo por dirección para los pastores, estamos intercediendo por dirección para los líderes, para los que van a poner sus manos, donde van a poner sus manos, estamos pidiendo a Dios que sea Él el que abra las puertas, que cierre puertas y tiene que cerrar. Estamos todos unidos, orando por las almas que van a llegar, quiénes son los que van, cómo lo vamos a hacer, todas las cosas. Estamos nosotros hablando con Dios para que Dios nos diría, porque Él nos ha dado una palabra, pero toda palabra tiene su proceso. No se nos puede olvidar que toda palabra tiene su proceso. Y si usted, porque el Señor le dijo, tienes tal cosa, se sentó a esperar y se le olvidó que toda palabra tiene un proceso, que entonces usted tiene que mantenerse en comunicación todo el tiempo. Cuando Dios le da una palabra, entonces, ¿qué tiene usted que empezar a hablar con Dios? Y que Dios está esperando que usted saque tiempo para hablar con Él. A veces por eso Dios permite que tengamos momentos de desesperación. ¿Cuántos momentos no han llegado a nuestra vida de desesperación? Que si estuviéramos comunicados con el Señor, Dios no lo hubiese permitido. ¿Y sabe por qué llegaron? Porque entonces, entonces, en momentos de desesperación, es que decimos, ok, Señor, tú dices, yo sigo lo que tú digas, ahí sí, cuando te aprieta, entonces, tú dices, Señor, aquí estoy, ahí a rapidito aparecemos. Y a veces es necesario que pasemos momentos de desesperación para que entonces vayamos y nos humillemos delante del Señor y decimos, yo no puedo, tú sabes, Señor, que yo no puedo sin ti. Ahí lo reconocemos. Yo no puedo, sin ti no puedo. Ahí sí somos humildes. O entonces, también en esos momentos de desesperación, es que vamos, Señor, Señor, y repetimos, y hablamos, y tenemos, y volvemos otra vez, y volvemos y le decimos al Señor lo mismo, y volvemos y volvemos. Ahí sí que perseveramos en la oración, cuando estamos apretaditos, entonces, mientras tanto, a veces tenemos la actitud de, bueno, yo no me voy a morir. Pues, el Señor ya a mí me ha dado palabra de que Él me cuida y somos, yo no sé si usted ha visto, familias que tienen dinero, donde pues, ellos andan de lo más cómodo y como saben que pues, pues no tienen que tener la lucha, pues no andan pidiendo, pues que, verdad, ni con esos sueños de que se les compre esto, se les compre aquello, sino que ellos saben que los zapatos Nike, de qué sé yo qué, van a aparecer, también saben que no tienen que andar preocupados de que me quiero comer esto, me quiero, no, saben que cuando llega el momento de comer, va a aparecer un plato ahí. y a veces, bien que tenemos un Dios rico, nos portamos así como, como niños mimados, malcriados, que sabemos, sabemos que Dios nos va a cuidar, sabemos que Él nos va a proteger, pero entonces andamos como, pues, va a salir, las cosas van a salir eventualmente, no hay ni que decir nada, ni que hablar con Dios, ni que hacer nada, si todo va a caer en su sitio, y hay que confiar en Dios, sí, pero Dios quiere hablar con nosotros, Dios quiere hablar contigo, y vamos a ver cómo, aún estos hombres de Dios tan grandes, estos hombres de Dios que admiramos, aún Cristo, habló con Dios, en oración se comunicó con Dios, en todo momento, y vamos a ver un hombre como Elías, que Dios lo usó para tan grandes milagros, y para cosas tan especiales, las cosas que Dios hizo a través de Elías, vamos a ver cómo este hombre, le dice en el verso 41, le dice a Cap, sube, come y bebe, porque una lluvia grande, se oye, ¿sabes qué? Dios te ha hablado, ya él comenzó la conversación, ya él comenzó la conversación, ya te dio la palabra, le dice Elías, ya le había dicho Elías, viene lluvia, el pueblo se encuentra en un momento, que por su desobediencia, hay una sequía bien grande, y hubo una sequía, porque él ya joró, pero que entonces, Dios en su gracia, muestra a Elías y al pueblo, que él es superior, a los dioses que ellos adoraban, porque el pueblo comenzó a adorar otros dioses, que creían ser los dueños de la naturaleza, ellos creían que eran los que estaban adueñados de la lluvia, ayudaban a adueñados de la naturaleza, y Dios en su gracia les muestra, que el soberano es Él, y entonces en el monte Carmelo, les da una gran demostración, a los profetas de Baal, desciende fuego, les demuestra, que Él es el que está encargado, y ahora le dice, ahora les voy a mandar lluvia, y entonces es curioso, que en el versículo 36 del capítulo 18, dice el mismo Elías, orando a Dios, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto, que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo, he hecho todas estas cosas, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca a este pueblo, que tú Jehová eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos, entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, usted cree, que Elías simplemente, en ese momento, cuando estaba con los profetas de Baal, él estaba haciendo un show, ya cree que lo que estaba haciendo era un show, no era un show, él estaba orando a Dios de verdad, Dios fue el que lo mandó, y uno de los misterios más grandes, cuando uno lee la palabra, es que, en ocasiones Dios organiza las cosas, él mismo, y dice, y el profeta profetiza, esto Dios dice que va a hacer, y detrás Dios le dice al profeta, ahora, ahora, tú dices a Dios, pero si Dios mismo dijo que iba a hacer eso, ¿cómo le va a decir ahora, ahora? a través de toda la Biblia, si usted lee, y aún Jesús, usted ve que cosas que Dios ya había establecido, de momento dice, y ahora, ora, y usted ve al siervo de Dios diciendo, Señor, haz tal cosa, en el nombre de Jesús lo decimos hoy día, pero ellos decían, Señor esto, y tú pensarías, pero en qué quedamos, no es que le dijiste, y ya su ser, ya ha dicho, ya hace tiempo, la conexión que hay, entre, lo que Dios hace, y lo que Dios ha establecido, en nosotros, con la oración, es bien especial, la llave que es la oración, es algo, es un misterio, porque Dios, nos dice, en ocasiones, que Él va a hacer tal cosa, pero Él está esperando que tú ores, y tal vez la oración, sería, será diferente, porque hay momentos, donde oramos a Dios, y le pedimos, por ciertas cosas, y hay momentos, donde recibimos la respuesta, y sentimos en nuestro espíritu, que Dios nos oyó, y que la respuesta llegó, pero no quiere decir, que ese es el fin, de la conversación, Dios quiere que sigas, hablando de ese asunto, y vamos a ver, un poquito más adelante, vemos como entonces, en el monte Carmelo, Dios hace una obra, bien especial, y usted se va a dar cuenta, que en distintos montes, a través de la Biblia, Dios ha hecho grandes, y grandes cosas, y ahora en este momento, le dice Dios a Elías, en este monte, viene lluvia, ya la sequía no va a estar, sabemos nosotros, que a través de la vida, hay momentos de sequía, hay momentos de mortandad, en las vidas, y tal vez a nosotros, nos ha tocado momentos, donde no se ve el fruto, y en ocasiones, es consecuencias del pecado, en otras ocasiones, son cosas que Dios permite, para enseñarnos, todo con propósitos, pero también sabemos, que Él nos ha prometido, muchas cosas, y entre las cosas, que nos ha prometido, es que viene lluvia, que no vamos a vivir, una vida seca, sino que vamos a vivir, una vida fructífera, que va a haber fruto, en nosotros, quiere decir, que viene lluvia, para nosotros, pero lo creemos, porque uno de los detalles, más importantes, de cuando hablamos, con Dios, y de cuando tú, te comunicas con Dios, es que tú tienes que saber, con quién tú estás hablando, porque no es lo mismo, no es lo mismo, que tú tengas, una comunicación, con alguien, que tú no admiras, a que tú tengas, una comunicación, con alguien, que es el Dios de dioses, el Señor de señores, el Dios todopoderoso, que tú reconoces, y sabes, que es el Dios, sobre todas las cosas, no es lo mismo, no es el mismo tipo, de conversación, sabrás, podrás creer tú, que el que ha dicho, que proveerá sanidad, la proveerá, o tal vez, quién sabe, hay quien piensa, aun cuando Dios, ha prometido, quién sabe, tal vez lo hará, sólo Él sabe, y entonces, hablan con el Señor, Señor, quiero esto, quiero aquello, pero en su corazón, bien adentro, no creen, que Dios lo va a hacer, y vienen al altar, y dicen, Señor, tal situación, tal trabajo, mira esto, pero aquí tengo, el plan número B, en la manga, o aquí tengo, Señor, yo quiero que tú me sanes, pero voy a salir de aquí, y eso lo tengo ya, no estoy esperando la sanidad, voy a salir de aquí, directo, a buscar una inyección, para ponérmela, para esto, para lo otro, y tal vez esa inyección, no me va a funcionar, y luego de la inyección, voy a buscar la pastilla, tal, y lo otro, y venimos, y le decimos a Dios, Señor, sáname, de corazón a la verdad, no pensamos, que Dios nos va a sanar, si usted viene delante del Señor, a pedirle la opinión a Dios, pero ya tiene 20 planes, de lo que va a hacer, cuando Dios le diga que no, que usted cree, que conversación es esa, si ya usted planeó, que Dios le iba a decir que no, ya usted está preparado, para que Dios le diga que no, ya, ya usted tiene todo, usted a veces viene, donde el Señor, y le pide la opinión, y le dice, Señor, seleccióname, una pareja, pero usted ya tiene en mente, ya tiene, la que vio allí, la que vio allá, ya tiene quien le va a comunicar, ya tiene, todo lo que va a hacer, ya lo tiene organizado en su mente, y viene a decirle al Señor, como si Dios no supiera, Señor, proveeme tal cosa, si ya tú tienes todo eso planeado ya, que vienes a decirle al Señor, que te haga esto, que te haga aquello, si ya la solución, tú la resolviste en tu mente, tú no estás contando en tu corazón, con Dios para nada, tú lo que estás es con la mente, la mente y el corazón, están en dos sitios totalmente distintos, con tu mente, tú quisieras confiar en Dios, quisieras, vamos a darte ese crédito, quisieras pensar, que fuera Dios el quisiera, pero en el corazón, tú piensas que Dios no va a hacer nada, que tal vez ni te escucho, ¿qué tipo de conversación es esa, cuando Dios quiere hablar con nosotros, en serio, a veces nosotros vamos delante de Dios, con unas actitudes, que si nos las repitieran, dijéramos, ese no soy yo, eso diríamos, si alguien nos repitiera, las cosas que nosotros decimos en nuestro corazón, que no las decimos necesariamente con la boca, ni no nos reconoceríamos, pero a veces así somos, y entonces, seguimos, como el profeta le dice a Acab, que era el rey, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, él fue al Carmelo, él dice, viene lluvia, pero porque viene lluvia, es que yo voy directito, ¿sabes a dónde? al monte Carmelo, porque viene lluvia, porque viene lo que Dios te ha prometido, es que es hora, de llegar al monte Carmelo, ¿y qué es el monte Carmelo? primero que todo, el ir solamente al monte Carmelo, es una acción de búsqueda, tú sabes lo que hay en el monte Carmelo, sabes la necesidad que hay, de a la hora de hablar con Dios, de separarte, en algún lugar, que para él, fue el monte Carmelo, sabes que está sacando tiempo, para hablar con Dios, para cada uno de nosotros, nuestro monte Carmelo, puede ser diferente, algunos de nosotros, hemos tenido experiencias con el Señor, en lugares muy especiales, ese es nuestro monte Carmelo, cuando llega el momento, donde queremos hablar con Dios, porque no está mal decirle a Dios, hello, ¿cómo estás hoy? qué bueno que me levantaste, no es que está mal, pero eso no puede ser todo, tiene que haber un momento, en que tú sacas tiempo, para hablar con Dios, porque él quiere hablar contigo, y hay asuntos serios, donde tienes que subir, y elevarte al monte Carmelo, con tiempo, para hablar con Dios, y ese monte Carmelo, es el monte donde Dios se te reveló, es el monte donde viste la gloria de Dios, es el monte donde tuviste experiencia con Dios, y ese lugar, es muy especial para ti, puede ser un altar, puede ser en tu cuarto, puede ser en las noches, puede ser en tu sala, puede ser en distintos lugares, y ese monte Carmelo primero, tú llegas a él en tu mente, porque la actitud de saber, que Dios puede revelarse a tu vida, y de que de verdad, te puedes encontrar con Dios, lo primero que necesitas, si tú vienes al altar pensando, que tú no puedes elevarte, y comunicarte con Dios, y recibir comunicación con Dios, y vienes aquí a hablar, a ver, tal vez si sucede, eso no es llegar al monte Carmelo, el monte Carmelo, es el lugar donde, es el monte donde subes, a hablar con Dios, donde activas tu fe, es un lugar que puede ser literal, pero también conlleva espiritualmente, conlleva tu mente, conlleva tu fe, porque es el sitio donde sabes, que Dios se va a comunicar contigo, y es demasiado importante, que recuerdes, que siempre que nos vamos a encontrar, con Dios, lo primero que tienes que hacer es, y voy a usar una palabra, que tal vez a muchos les parece, les parece curiosa, lo primero que tienes que hacer, es confesarte, y lo que quiero decir es, pide perdón primero, siempre que vayas a acercarte a Dios, siempre que vayas a tener, cualquier tipo, de búsqueda a Dios, abogado tenemos, pero lo tenemos que usar, es necesario pedir perdón, primero que todo, confiesa tu pecado, y pide perdón, porque aunque Él dijo, Él prometió, Él ha expresado, las cosas grandes y lindas, Él requiere santidad de nosotros, y la tenemos, en Cristo, la tenemos, en Cristo, porque Él pagó el precio, podemos venir confiadamente, delante de Él, y continuar la conversación, no debemos sentarnos a esperar, la conversación continúa, porque sabemos, que ahora que, cuando Dios nos ha hablado, Él va a seguir hablando, Él va a seguir comunicándose con nosotros, nos dice la palabra, Juan 15, 7, Juan 15, 7, dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho, permanecer en Él, primera de Juan 3, 22, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, ¿por qué? porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas, que son agradables, delante de Él, nos dice Santiago 4, 2 y 3, codiciáis, y no tenéis, matáis, y ardáis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís, y lucháis, pero no tenéis lo que decís, ¿por qué? porque no pedís, pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, o es tan importante, que subamos, que subamos al monte, para hablar con Dios, pero que subamos en santidad, y sube Él a Elías al Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro, entre las rodillas, yo traté de poner mi rostro, entre la cabeza, entre las rodillas, un poquito difícil, ¿sabes? un poquito difícil, pero Él puso, su rostro, entre las rodillas, Dios quiere hablar con nosotros, y quiere, Dios quiere, que te enfoques, al hablar con Él, Él quiere, que te enfoques, al hablar con Él, ¿sabes por qué? porque tu mente, y tu corazón, tienen que estar alineados, cuando tú pones tu cabeza, entre tus rodillas, tu mente, y tu corazón, están alineados, es una expresión, de sometimiento, es una expresión, de humillación, es demasiado importante, que cuando tú vas a hablar, con Dios, tu mente, esté limpia, yo no sé, si usted ha notado, que cuando usted, quiere hablar, con el Señor, a los dos minutos, hay quienes duran, más que un minutito, te viene, cuanta basura, hay a la mente, y estas tres minutos, y de esos tres minutos, minito y medio, estás batallando, con que si las habichuelas, o con que si, el vecino, con que si la puerta, se me quedó abierta, y estás tratando, de hablar con Dios, mire hermano, es un arte, el despejar la mente, si usted, va a hablar con Dios, trate de resolver, lo que tiene en la mente, antes de sacar el tiempo, de elevarse ante Dios, porque si no, lo que va a tener es, usted va a estar ahí, sentado, arrodillado, acostado, con la cabeza, entre las rodillas, va a estar en la posición, perfecta, pero si su mente está, en que si la alfombra, se ensució, en que si los zapatos, tengo que levantarme, temprano, mañana, a la hora que abren la tienda, en que si, y usted va a tener su mente, en que si el cliente, en que si el trabajo, hermano, así usted, no se va a elevar, a ningún sitio, es un arte, pero es algo, que tenemos que practicar, que cuando vamos, a hablar con Dios, hay que ver, como limpiarnos, de toda cosa, que nos quiera venir, a impedir, poder hablar, con Dios, porque si no, de cada minuto, usted va a estar pensando, en cuanto a basura hay, y lo menos, que va a hacer es hablar, usted se puede imaginar, que usted esté hablando, con su amiga, y le diga, la primera oración, oh que bien, tenemos que organizar esto, porque van a organizar algo, tenemos que organizar esto, y la segunda oración es, los zapatos de la Targa, no se nos pueden olvidar, regreso, y entonces organizamos, esta otra cosa, y de eso, no bien, está un pedacito, de conversación, de una cosa, y tres de otra cosa, que se yo, que la están molestando, y vuelve otra vez, con lo mismo, vuelve lo cual que sea, así le hacemos a Dios, estamos, pretendemos, querer venir delante de Dios, y hablar con el Señor, y decirle Señor, tal cosa, y después nos vamos, para otro lado, usted se imagina, corre para otro lado, y se va para otro sitio, y vuelve otra, y regresa al jatito, otra vez, mira que esto, y vuelve otra vez, y a veces, y dirá el Señor, pero, ¿y qué es esto? O está hablando conmigo, o está hablando con sí misma, ¿con quién habla? A veces así es que hablamos con el Señor, donde vamos de un sitio a otro, no hermano, cuando vamos delante del Señor, necesitamos poner nuestro rostro, entre las rodillas, en acto de humillación, de sometimiento, para que podamos obtener las llaves, hay unas llaves, que solo se encuentran en la oración, y usted se puede imaginar, que usted compra un carro, que si se lo compra bien bueno, puede que le cueste hasta, qué sé yo, 25, 30 mil dólares, y que lo que le impide, aparte de otras cosas, pero que, una de las cosas es, una llavecita, así de chiquita, que usted tiene en el bolsillo, que la tiene usted nada más, es lo que le permite a usted, tener ese carro, y que sea suyo, su casa, tal vez usted pagó, lo que habrá pagado, o lo que está pagando, y tiene muchas cosas de valor dentro, y si usted se fija, un pedacito de metal, así chiquitito, es todo lo que controla, el que usted puede entrar, y salir, y sentirse seguro, la oración, provee muchas llaves, que abre, y cierra puertas, y asegura, muchas cosas, pero es, esa comunicación, con Dios, todo el tiempo, está Elías, hablando con Dios, de algo, que Dios dijo ya, si ya Dios lo dijo, que tanto tenía que hablar, hay tanto, que hablar con Dios, cuando él, ya ha dicho las cosas, es que más hay que hablar, porque entonces, él te tiene que mostrar, él te tiene que revelar, muchas más cosas, del proceso, él te tiene que dar las fuerzas, él te tiene que dar la dirección, hay mucho más, él te tiene que mantener enfocado, él tiene que abrir, y cerrar puertas, él te tiene que decir, cuándo es que tienes que meter la llave, y cuándo no, cuándo tienes que dejar eso ahí quieto, detente, pero si tú no te comunicas, no sacas tiempo, para ir al Carmelo, no te pones en posición, no pones tu mente, para que pueda comunicarse con Dios, cuándo te va a decir, si tú no sacas tiempo, nunca, tenemos mucho que hacer, pero que hay que sacar tiempo para Dios, y hay que sacar tiempo, cuando sacamos ese tiempo, nos tenemos que enfocar, para que Dios pueda revelarnos, para que Dios pueda hablar a nuestras vidas, para que Dios pueda darnos más, para que Dios pueda darnos dirección, para que Dios pueda hacer todas las cosas, dice Santiago 5, 17 y 18, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto, ya Dios había dicho que iba a venir lluvia, pero él oró, y siguió orando, y siguió pidiendo, Dios quiere que te enfoques, pero también Él quiere que tengas fe, de que Él va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer, y eso tú lo expresas, cuando tú te sigues comunicando con Él sobre las cosas, y sigues hablando con Él, y sigue, porque entonces mira, Él le dice a su criado, sube ahora y mira hacia el mar, y Él subió y miró y dijo, no hay nada, viene lluvia, y tú estás orando, y le acabas de decir, acá, Él le acababa de decir, viene una lluvia y es ahora, no es más después, es ahora, suavance y come, y le dice, y le volví a decir, vuelve siete veces, y volví otra vez, y entonces tú dirás, pero espérate, Dios prometió, pero no lo veo, Dios dijo, y dijo que era ahora, y no lo veo, en cuántas ocasiones Dios no ha probado nuestra fe, y porque no las vemos las cosas, de inmediato, no le creemos a Dios, y sin fe, en muchas ocasiones, nosotros mismos estorbamos, que Dios haga las cosas, porque sin fe, Él no obra, en ocasiones, las cosas están ahí ya, y están ahí, pero como nosotros, no las vemos, no las creemos, y entonces, no tenemos tampoco, la sinceridad, para decirle al Señor, Señor, no creo, pon en mí tú la fe, porque sabe que, Dios es tan bueno, tan y tan buena gente, que aún cuando nosotros, no tenemos la fe, le podemos decir a Dios, Señor, aumenta mi fe, y Dios te da, y te pone de Él, porque no puedo, yo la hago, en muchas ocasiones, Dios está esperando, que nosotros, seamos sinceros, con Él, porque a veces, nos matamos hablando, y decimos, yo tengo fe, pero no tenemos nada, a la hora de la verdad, no tenemos nada, no creemos, que Dios lo va a hacer, si le dijéramos a Dios, Señor, mira mi incredulidad, límpiame, haz algo tú, que yo con mis propias fuerzas, no puedo, prepárame, en muchas ocasiones, Dios nos ha hablado, y nosotros lo que tenemos, que es que entonces, empezarle a decir, Señor, prepárame, alíneame, alíneame Señor, sé tú, revelame, revelame, hacia dónde es que tengo que ir, cómo es que lo tengo que hacer, porque en ocasiones, nosotros pedimos cosas, y Dios nos ha dicho cosas, y no es como nosotros lo vemos, es diferente, en ocasiones, tú piensas que una cosa es, y eso no es lo que Dios prometió, te lo expresó de cierta forma, tú lo entendiste de la forma que no era, pero según vas hablando con Dios, más y más, Él te aclara la mente, te aclara el mensaje, pero entonces, porque Dios te dijo, no quieres hablar más del asunto, ya Dios me dijo, ya no hay que hablar de eso, no, Él comenzó la conversación, pero es hora de tú entonces, seguir hablando, porque hay mucho más, en el proceso, cultiva la amistad con Dios, para que puedas seguir entendiendo, cuando Él te habla, tú puedas entender, tú puedas saber, tú puedas confiar, tú puedas entender, cuando Él te dice, espera, y esperas con tranquilidad, tú puedas entender, cuando Él está obrando, tú puedas ver su obra, y puedas esperar, tranquilo y confiado, pero con fe, sin ofender a Dios, vemos como nos dice, primera de Corintios 9, Pablo hablando, 24 al 27, no sabéis, que los que corren, en el estadio, todos a la verdad, corren, pero uno solo, se lleva el premio, corred, de tal manera, que lo obtengáis, todo aquel, que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir, una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible, así que yo, de esta manera, corro, mire como Él corre, no como la aventura, de esta manera, peleo, no como quien, golpea al aire, cuando tú hablas con Dios, no es que estás allá, dándole palos, a lo loco, sino que golpeo a mi cuerpo, y lo pongo en sorbidumbre, no sea que habiendo, sido heraldo para otros, yo mismo, venga a ser eliminado, no andamos, hablando con Dios, así como si anduviéramos, dando palos al aire, no, sabemos, que tenemos un Dios grande, sabemos, que dependemos de Él, sabemos, que si no nos cansamos, de hablar con Él, grandes cosas, Él va a hacer, pero también sabemos, que si nos detenemos, nos estancamos, también sabemos, que si no escuchamos, no sacamos tiempo, para hablar con Él, no aprendemos, no sabemos, sabemos, que lo que esperamos, lo vamos a obtener, pero lo tenemos que esperar, en fe, no dudando, de acuerdo a su voluntad, tal vez diferente, a lo que estamos esperando, pero grandes cosas, Dios tiene para nosotros, un pasaje, bien curioso, que Jesús usó, fue, la parábola, del juez injusto, que usted diría, mire que sentido, podría tener esto, piénselo bien, Lucas 18, del 1 al 8, mire como dice, y esto es Jesús, enseñando, sobre, la necesidad, de orar siempre, y no desmayar, así empieza el versículo, dice, también le refirió Jesús, una parábola, sobre la necesidad, de orar siempre, y no desmayar, diciendo, había en una ciudad, un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre, había también, en aquella ciudad, una viuda, la cual, venía a él, diciendo, hazme justicia, de mi adversario, y él no quiso, por algún tiempo, pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda, me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo, de continuo, me agote la paciencia, y dijo el Señor, oíd, lo que dijo, el juez injusto, y acaso Dios, no hará justicia, a sus escogidos, que claman a él, día y noche, se tardará, en responderles, os digo, que pronto, les hará justicia, pero cuando venga, el Hijo del Hombre, hallará fe, en la tierra, ahí es donde está el detalle, es Dios justo, juez justo, contrario, a la parábola, Dios, responde, escucha, a su pueblo, pero espera, de nosotros, que estemos, constantemente, en comunicación, con él, él, quiere hablarnos, él, quiere respondernos, pero él, ha establecido, que tenemos, que tener, una dependencia, de él, que no es, que él, no va a aceptar, la idea, de que tú, simplemente, te le pares, al lado, mudo, y eso es todo, hay misericordia, hay bendición, porque Dios, en su gracia, bendice, aún a veces, a los mudos, pero hay mayores cosas, para los que no son mudos, hay mayores promesas, para los que saben hablar, para los que sí, tienen una comunicación, con Dios, para los que Dios, les dice, quiero hablar contigo, y dicen, voy a sacar tiempo, porque yo también, quiero hablar contigo, hay mayores bendiciones, para esos que dicen, Señor, ya tú has dicho, pero ahora, yo quiero saber más, ahora yo quiero, que tú me reveles, desde ya, quiero darte gracias, desde ya, quiero saber todo esto, desde ya quiero soñar, desde ya quiero que tú, deposites más en mi vida, desde ya te digo, Señor, cómo entonces, yo voy a dar de esto a otro, cómo tú me vas a usar, Señor, para bendecir a otro, en este proceso, cómo tú me vas a llevar, a grandes glorias, yo quiero saber, que tú me reveles, mayores cosas, a mí me interesa, estar en todo lo que tú, tengas que estar, a mí me interesa, saber más, de lo que tú quieres darme, a mí me interesa, saber más, de lo que tú estás haciendo, con el mundo perdido, no quiere Dios, que nosotros, nos cansemos, sino que continuemos, en esa búsqueda, día y día, día a día, y entonces, porque fueron siete veces, un hombre como Elías, que fuego llovía del cielo, que levantó muertos, Dios los usó, para levantar muertos, que cosas no hizo Elías, un hombre como ese, siete veces fue, mandó al siervo, mira a ver, recuerden que siete, es el número perfecto, todo tiene su tiempo, y su momento, aún para Elías, él sabía que era pronto, bueno, no ha llegado todavía, tenemos que dialogar, un poquito más, vamos a seguir hablando con Dios, vamos a seguir aquí, vamos a, no nos vamos a rendir, cuando llegó el momento perfecto, entonces, le dice, entonces, a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano, de un hombre, que sube del mar, y él le dijo, ve y de acá, puse tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje, oh, pero, no era que un montón de lluvia, lo que venía, no era que un montón de lluvia, y ahora de momento, lo que ve, es una nubecita, así de grande, y dice, llegó, a Dios, llegó, una de las cosas que Dios quiere, es que tú reconozcas, cuando tú estás comunicándote con Dios, tú tienes que reconocer su voz, reconocer su mover, reconocer su silbo apacible, reconocer su secreto, tú tienes que reconocer, lo que es de Dios, y lo que es un comienzo, porque hay personas, que se han quedado, en ese comienzo, porque de momento, vieron la nubecita, y dicen, ay, eso era lo que me ibas a dar, y su fe fue al piso, porque apenas vieron un comienzo, una nubecita, y dijeron, oh, eso es lo que Dios me iba a dar, esa era la lluvia, me equivoqué, Elías dice, el chubasco viene, es el comienzo, en muchas ocasiones, las cosas de Dios, tienen pequeños comienzos, porque en todo, Dios prueba nuestra fe, Dios prueba, en que es que tú confías, Dios prueba, prueba en que de verdad, tú crees que esto viene, deja ver, te voy a dar un poquito, y tú si estás, si has estado orando, has estado sensitivo, y puedes reconocer, que eso es de Dios, y dice, Dios sabrá, porque Él es el dueño, de todas las cosas, Él es el que lo hace, pero ya vemos, el comienzo, y esos pequeños comienzos, si tú sigues confiando en Dios, de momento, se convierten en una lluvia, y aconteció en esto, que los cielos se oscurecieron, con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá, vino a Israel, en ocasiones, tenemos que reconocer, que Dios nos ha dado, solamente un comienzo, de algo, que nuestra fe, no ha sido grande, y nos hemos estancado, en ese comienzo, nada más, y es necesario, la llave del continuar, de lograr la lluvia, de lograr las cosas grandes, que Dios tiene para nosotros, está en la oración, la confianza, la fe en Dios, de que Él va a hacer, lo que Él nos ha prometido, y en ocasiones, necesitamos ir delante del Señor, y pedirle inteligencia, porque vemos, y no entendemos, y necesitamos pedirle a Dios, que nos limpie la mente, de todas las cosas, que el enemigo nos quiere poner, para estorbar, nuestro crecimiento, necesitamos pedirle sabiduría, para poder usar, lo que sabemos, para poder llevar a cabo, necesitamos a veces, pedirle a Dios, que ayude y aumente nuestra fe, necesitamos a veces, pedirle a Dios fuerza, porque la espera, a veces nos agota, y no tenemos fuerza, pero Dios nos da la fuerza, y la podemos pedir, necesitamos pedirle al Señor, protección contra el mal, necesitamos pedirle protección, al Señor, a un de nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos, somos nuestro propio estorbo, necesitamos pedirle al Señor, que abra nuestros ojos, para poder ser sensitivos, y ver las cosas, que Él está haciendo, que podamos cuando veamos, esa nube pequeña, poderla reconocer, que ese es el comienzo, de la gran lluvia, que Dios sigue obrando, y que Él sigue comunicándose contigo, está de ti, tú seguir comunicándote con Él, mientras Él está haciendo las cosas, ya Él comenzó la sanidad, sigue celebrando, y sigue pidiendo, y sigue diciéndole al Señor, dale gracias, dale gracias, dile Señor, que más cosas hay, que otras cosas tú tienes, pero a veces las cosas, comienzan pequeñitas, y prueba tu fe el Señor, dice el Señor, que viene la lluvia, dice el Señor, que vienen grandes bendiciones, pero que Él quiere hablar con nosotros, todo el tiempo, no dejemos de hablar con Dios, porque si vemos, en la historia de Elías, para esos que conocen un poquito, y que pueden estudiar, que debíamos ser todos, pero que podemos estudiar un poco más, vemos como Él va, de estar en el monte, Carmelo, de orar con Dios, de hablar con Dios, de ver todas esas cosas grandes, que Dios hizo, va y entonces pasa por un valle, por un desierto, pero entonces va en ese desierto, camino al monte Oreb, al monte Sinaí, para tener otra experiencia, gloriosa con Dios, pero tuvo que pasar, antes de pasar, de un monte a otro monte, antes de pasar de ese monte, al otro monte, Él tuvo que pasar por un valle, por un desierto, y en ocasiones en la vida, nos vamos a encontrar, que después de haber hecho, algo bien especial, de haber visto la gloria de Dios, en una situación, puede que nos llegue, en que entonces vamos, de un monte a otro, y que pasemos por un valle, donde en ese valle, también Dios nos enseña, muchas cosas, Elías dice el pasaje, que era un hombre de pasiones, como nosotros, nosotros también, vamos a caminar, y Dios nos va a seguir hablando, no dejó de hablarle Dios, Dios siguió hablándole, y le enderezó sus confusiones, le ayudó, y siguió mostrándose a su vida, siguió haciendo grandes cosas, con él, aún en medio de sus debilidades, él siguió hablando con Dios, Dios quiere contestar, nuestras peticiones, Dios tiene grandes cosas, para cada uno de nosotros, pero él nos dice hoy, yo quiero hablar contigo, no te olvides, de hablar conmigo, y yo quiero que ustedes, se pongan de pies, y busquen el Salmo 55, y vamos a leer cuatro versos, todos juntos, Salmo 55, 16, 17, 18 y 19, y vamos a leerlo, todos juntos, Salmo 55, del 16 al 19, Salmo 55, del 16 al 19, lea esto en voz alta, conmigo, dice la palabra, con la bendición del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará, tarde y mañana, y a mediodía, oraré y clamaré, y él oirá mi voz, él redimirá en paz mi alma, de la guerra contra mí, aunque contra mí hayan muchos, Dios oirá, y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian, ni teman a Dios, Dios les bendiga, responda a la palabra, que Dios le da, amén mi Dios.